¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente de la Corte dice que respetarán las recomendaciones definitivas que haga la Universidad de Costa Rica sobre el régimen de pensiones del Poder Judicial. El estudio actuarial de la Universidad de Costa Rica indicó que se debe poner tope a las pensiones del Poder Judicial de cuatro millones de colones. Según el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, la institución se va a ajustar a los parámetros de este estudio, porque eso haría sostenible el régimen de pensiones. Yo puedo decirles que la Corte Suprema de Justicia se va a ajustar a los parámetros establecidos por el informe de la Universidad de Costa Rica. Eso es lo que hemos pedido. Y no lo hemos pedido para desautorizarlo, lo hemos pedido para cumplirlo. Y nos parece que eso hace sostenible, sostenible lo que es, en este caso, el régimen de pensiones del Poder Judicial. El jerarca de la Corte espera que el régimen de pensiones sea sostenible y que no afecte el bolsillo de los costarricenses. Nos damos cuenta que, en realidad, como se va a financiar el fondo de pensiones nuestro, no va a requerir ni un solo cinco del erario público. No vamos a requerir, como en otro proyecto, que se hiciera cargo de parte de los pensionados o los que estaban en vías de pensionarse, que se le quitara de los dineros que, en realidad, han aportado todos y cada uno de los costarricenses. No queremos eso. Otra de las recomendaciones que arroja el estudio de la Universidad de Costa Rica es que se debe aumentar la edad de jubilación a los 65 años y que la contribución de los empleados suba del 11 al 15 por ciento. Posterior a la reunión que tuvo el presidente Luis Guillermo Solís con el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, el jerarca de la Corte Suprema de Justicia solicitó 4.500 millones de colones para poder implementar la nueva ley de bienestar animal. Una de las principales preocupaciones de la Corte Suprema de Justicia es su presupuesto para desarrollar los cambios que la ley establece, por ejemplo, en la reforma procesal laboral y ahora en la recién aprobada ley de bienestar animal. Es por eso que el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, le pidió al Poder Ejecutivo 4.500 millones de colones para poder aplicar esta ley que castigará con cárcel el maltrato animal. Estos 4.500 millones de colones no se incluirán dentro del presupuesto ordinario. En realidad no hemos estado o no estamos preparados para ello. Son 4.500 millones de colones que no tenemos en este momento. Que quisiéramos tenerlo porque le decimos todo lo que nosotros utilizamos ahora para las personas, seres humanos, cadáveres de seres humanos y atención también de seres humanos, no es o no pueden ser las mismas instalaciones que hoy tenemos en uso o que podríamos tener en uso para los animales. Dichos recursos se utilizarán para nuevos laboratorios, equipos y personal especializado como veterinarios. Requeriremos técnicos que tomen muestras, asistentes de veterinario que aborden a los animales, de pronto un sitio donde puedan descansar o puedan ser atendidos mientras se hacen las experticias, un lugar donde podamos darles de comer, donde podamos proveerles agua, donde puedan descansar y todo eso pues evidentemente implicará un gasto. Esta solicitud se hizo posterior a la reunión con el presidente Luis Guillermo Solís, quien tomó nota de dicha petición y acordaron abordar el tema en un próximo encuentro. Con esta información vuelvo con ustedes al estudio. Buenas tardes.